Buenas a todos. Bueno, hay un tema que quiero tocar porque no me gusta, ¿vale? No me gusta y quiero dar mi opinión. Está sonando muy fuerte en los últimos días que Vitor Roque saldría cedido del Barça, que, bueno, que le estarían... Digamos que no tendría sitio en el Barça de momento y querrían enviarlo a otro equipo para que se curtiera y volviera al Barça. Hay que recordar que Vitor Roque ha venido este verano pagando bastante dinero, ¿vale? Bastante dinero. No sé si eran 35 millones fijos más 30 en variables o 30... No sé, no me acuerdo exactamente, pero vamos, que era una cantidad muy alta. Si triunfaba, pues era muy alta. Si no triunfaba, pues obviamente las variables no se iban a cumplir y va a ser menos. Pero que en la situación económica en la que estamos, apostamos por un joven de 19 años y lo primero que se piensa es en cederlo, a mí personalmente no me entra en la cabeza y me parece que es un error grosero. ¿Por qué me parece un error grosero? Porque yo he estado pensando y yo no recuerdo, no sé, cedidos del Barça que hayan luego vuelto y hayan triunfado. Lo he estado pensando en los últimos años, qué jugador, y encima fichado por un pastizal, hemos podido ceder y luego ha vuelto. Y no, de verdad, no me salía ninguno. Así que he buscado, digo, a ver, a mí no me sale ninguno, pero la memoria falla, ¿no? He buscado y he encontrado un artículo, ¿vale? Un artículo creo que es en el mundo deportivo, no, en el sport, fijaros, un buen artículo en el sport, ¿no? De, en este caso, casos, ¿no? De éxito, de cedidos que han vuelto para triunfar en el Barça y son 15. Son 15, los vamos a ver, pero vais a flipar, ¿vale? Vais a flipar porque, bueno, porque hay muy pocos casos y todos los casos son de hace 50 años, ¿vale? Vamos a ver el artículo, ¿vale? Para que veáis mi punto con ceder a un jugador para intentar que allí triunfe y luego volver. En otros equipos igual funciona. En el Barça, históricamente no. Creo que se está matando muy pronto al chaval. Creo que el chaval, bueno, es que acaba de llegar a Barcelona. Necesita tiempo. Necesita que le vayan dando minutos, que le vayan... O sea, en dos ratos metió dos goles. Creo que está más que capacitado para jugar contra equipos de media tabla. Más que capacitado. Y no veo la necesidad de, no sé, de cederlo. No veo la necesidad. O sea, solo veo una cosa que puede ser, ¿no? Pero claro, como no nos lo dicen así, como nos lo quieren edulcorar, como nos quieren mentir, claro, ya nos lo tenemos que imaginar. Oye, que no haya masa salarial. Que no haya masa salarial, que no se le pueda inscribir y por eso se tenga que ir cedido. Es la única manera, pero claro, como veo que a la gente del Barça le parece bien. Y ya lo... Hay muchos que lo están matando. Digo, no sé, no sé. O sea, apostamos por un fichaje de 19 años. Y ya se lo quieren, ya se lo quieren cargar. Y ya lo quieren ceder. Coño, pues, si realmente crees que es un fracaso de fichaje, otra vez, apunta a la directiva. Mira arriba que se ha gastado el poco dinero en un chaval que tú crees que no sirve. Yo es que no, o sea, yo no creo que no sirva. A mí es un fichaje que todavía me ilusiona. Que es muy joven, que se tiene que adaptar y lo vamos a ceder. Bueno, ¿por qué no quiero que lo cedan? Vamos a ver los casos de éxito, ¿vale? Los casos de éxito de jugadores que se fueron cedidos y volvieron. Bueno, aquí dice de Ramallets a Fermín, ¿no? 15 cedidos que han vuelto para triunfar en el Barcelona. Atención a los casos de éxito, ¿eh? Antoni Ramallets, del año 1944, ¿eh? María Gonzalvo, del 41, es que estamos hablando de hace 80 años. Necesitamos buscar hace 80 años para casos de éxito. Toni Torres, del 63, entre el 60 y el 70. Luis Pujol, al que llamaban Pujolet, también, de los años 70. Josep María Fusté, de los años 60. Quimet Rifé, años 60-70. Que esto habrá gente que los habrá visto jugar, ¿vale? Yo me suenan los nombres, obviamente, sobre todo Ramallets, me suenan los nombres, pero ni lo he visto jugar y, vamos, es que ni había nacido yo todavía en esas épocas, ¿eh? José Joaquín Albadalejo, del año 77-78. El Lobo Carrasco. El Lobo Carrasco se ve que fue un caso de éxito también. 77-78. John Andónigo y Cochea, ¿no? El que le hizo la entrada, en este caso, creo que fue a Maradona, creo, ¿no? Época de Johan Cruyff. Chapi Ferré. Época de Johan Cruyff. Luis Carreras, también, por ahí, ¿no? Del 93-95. Época de Bobby Robson. Óscar García, de este sí que me acuerdo. Año 95. Ya nos tenemos que ir, que yo haya visto jugar, ¿vale? Que yo haya visto jugar y se consideran casos de éxito, para que veamos. Rafinha Alcántara. Bueno, 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 estuvo ahí, ¿no? Jugó, bueno, era un buen suplente, bueno, pero tampoco me parece que sea... No es un pichaje de 60 millones, precisamente. Iñaki Peña. Bueno, si alguien considera que ha triunfado en el Barça, bueno, es un caso que ha vuelto, pero de éxito. Y Fermín López. Bueno, este se puede considerar que, de momento, va por el muy buen camino, ¿vale? Pero tampoco nos hemos gastado 60 millones en él. Claro, yo veo todo esto, ¿vale? Yo veo el Ramallets, Chapi Ferré, yo qué sé, Goicochea, no sé, Lobo Carrasco, José Joaquín, Alba Dalejo. Y a mí no me hace pensar que una cesión en el Barça salga bien. No me hace pensar, históricamente, las cesiones en el Barça han salido mal, han salido mal. O sea, me parecería una barbaridad cederlo. Me parecía una barbaridad cederlo y pensar que va a salir bien. Es que, pensad vosotros, ¿qué casos han sido así? Que nos estamos gastando entre 35 y 70 millones por un chaval delantero, joven, brasileño, con mucho futuro. Y ya lo están matando. Y ya lo están matando. Y luego los tóxicos somos otros. Pero, ¿por qué no le pedís en este caso responsabilidad a Xavi? Que juegue un poco más el chaval, ¿no? Que vaya entrando en estos partidos. En estos igual no, porque no van a ser intrascendentes. Pero en partidos donde el chaval ha metido dos goles. Que el chaval ha luchado. Es que no lo entiendo. ¿Por qué no se le pide responsabilidad a Xavi? ¿O responsabilidad a Laporta por haber fichado con poco dinero? Porque esto al final nosotros podemos opinar. Yo estaba... Creo que este es el tipo de fichajes que el Barça debe hacer, precisamente. Son estos fichajes. Fichajes que pueden salir bien o pueden salir mal. Pero que si te salen bien, luego el chaval valdrá mucho más dinero. Y lo quieren ceder. Bueno, yo desde aquí, ¿vale? Desde este canal, pido, por favor, que no se ceda. Que me parece un error. Que luego no vuelven. Que sería tirar el dinero que no tenemos. Sería nefasto. ¿Vale? Esa es mi opinión. Luego, oye, igual lo ceden. Puede salir absolutamente perfecto. Volver al Barça y convertirse en una estrella. Puede ser. Pero creo que es el club el que tiene que gestionar. Es el club el que tiene que ir metiendo al chaval en la dinámica. Que tampoco, a mí, tampoco me parece precisamente un tuercebotas. A mí. Yo desde aquí sigo bancando a Vitor Roque. Y sigo pensando que es un jugador que puede estar perfectamente en el Barça. Si le dan oportunidades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.